Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El grupo Gilinski tras almacenes éxito. El anuncio sacude la bolsa en Brasil. El grupo Gilinski liderado por Jaime Gilinski mostró su interés en la adquisición de almacenes éxito S.A. según información relevante presentada a la superintendencia financiera. Hace unos días la empresa francesa Casino reveló su deseo de desprenderse de su filial brasileña Grupo Pau de Azúcar y la colombiana Éxito en esfuerzos por reducir su deuda y garantizar su sostenibilidad económica. Su deuda asciende a 6.400 millones de euros, unos 6.970 millones de dólares. La propuesta del grupo Gilinski tiene un valor equivalente a 836 millones de dólares, los cuales serán pagados en efectivo por la totalidad de la participación del 96,52% que Grupo Pau de Azúcar posee en éxito. El anuncio sacudió la acción del grupo Pau de Azúcar, que es controlada por el grupo Casino, dueño del éxito. Las acciones se subieron a 14,5% en las primeras horas de la mañana de hoy, jueves 29 de junio, lo que es considerado como la mayor alza en dos años. Ultraair a liquidación Luego de la profunda crisis que vivió la aerolínea Ultra hace unos meses que la obligó a dejar sus aviones en tierra y suspender sus operaciones, afectando a miles de viajeros, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la compañía. La firma señaló que no era conveniente continuar con el proceso de reorganización que había iniciado ante esa entidad y explicó que frente a la imposibilidad de cerrar acuerdos de financiamiento que le inyectaran nuevos recursos, no logró obtener el capital necesario para reiniciar sus operaciones, situación que derivó en la terminación de los contratos celebrados con proveedores estratégicos y los de arrendamiento financiero sobre los aviones. El proceso de liquidación judicial se adelantará conforme a lo establecido en la Ley 11.16 de 2006, dentro del cual los acreedores deberán presentar sus reclamaciones ante el liquidador, quien elaborará el inventario valorado de los activos y la determinación de los pasivos para aprobación del juez del concurso. La despachada del director de la DIAN contra el contrabando Tras una serie de operativos en la madrugada de hoy jueves 29 de junio de la DIAN en la Popular Zona Comercial de San Victorino, en Bogotá, el director de esa entidad, Luis Carlos Reyes, fijó su posición frente al contrabando. Para él, el contrabando no solo constituye una forma de evadir impuestos, sino que también alimenta un ecosistema de economías ilegales que socavan el Estado Social de Derecho. Reyes hizo hincapié en que el contrabando no se limita únicamente a la evasión de impuestos como el IVA y los aranceles, sino que también sirve como una vía para que los narcotraficantes repatrien sus ganancias ilícitas al país. Además, en que al comprar productos de contrabando se está facilitando el lavado de activos que financia fortunas ilegales y, lo que es aún más alarmante, la violencia, la muerte y la destrucción asociadas al narcotráfico. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.191 pesos con 53 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 74 dólares con 28 centavos por barril y en la WTI en 69 dólares con 77 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora eran las del Banco de Bogotá con un aumento de 5% y las del PEI con un incremento de 3,97%. Las acciones que caían eran las de H. Colcel y las de Promigas, que se contraían a esa hora menos 4,44% y menos 4,1% respectivamente. En otras noticias, expectativa por la decisión sobre las tasas de interés de la Junta del Banco de la República en su reunión de mañana viernes. El viernes 30 de junio, la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá para tomar decisiones sobre las tasas de interés en un escenario en el que la inflación tocó hecho en marzo y ha venido a la baja en los últimos meses, pero persisten amenazas como el precio de la gasolina, los arriendos y el impacto que pueda generar el fenómeno del niño. Tras un sondeo, ANIF proyecta que en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República la tasa se mantendrá sobre 13,25%. Esperamos que en las próximas reuniones la tasa se mantenga inalterada, con posibles recortes hacia el final del año en caso de que la inflación local y global siga descendiendo de forma consistente, dice en su análisis. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.